hola acabo de grabar este vídeo de este look morrado pero como ya ven ya estoy en la mano voy a lavarme la cara pero antes de subir el vídeo al youtube quería decirle que como hice el vídeo en bilingüe en inglés y español pues salió de dos partes el vídeo vean la primera parte y después sigan a la segunda parte del vídeo ojalá que les guste el vídeo y nos vemos pronto hey guys welcome back to my channel so as you can see i just did this look for you guys it is a purpley kind of look i'm already in my purple pajamas getting ready to go wash my face off but i just wanted to let you know i had to request to do a video in spanish for some spanish followers who are not understanding what i'm saying but they love my makeup looks so i did a video for them and it's a bilingual video so i will be talking english throughout the video but i just want to let you know that it is a two-part video so go ahead and check out this first part of the video and then continue on and go watch the second part to catch the completed look all right you guys i love you guys thank you so much for watching chao and i'll see you guys in my next one bye hello hello welcome back to my channel buenas soy rosy gracias por regresar a mi canal de youtube so today's video will be a bilingual video en el día de hoy el video va a ser bilingüe drink a little bit of juice estoy tomando un poco de jugo bueno me han dicho que por ahí me están viendo mis videos pero que no se entiende nada porque todos en inglés so many people have been telling me that my videos are being watched by a lot of spanish-speaking people voy a prender la luz i'm gonna turn on my light and um so today's video will be bilingual i'm gonna try voy a tratar porque va a ser la primera vez que lo hago así en los dos idiomas this is the first time doing both english and spanish so hopefully it works out not only for you but for me so ojalá que no funcione no tan solo para ustedes pero para mí eh que me puedan entender y ya vamos a empezar so hopefully they can understand me and i'm gonna get started y ya no me miren mis canita bien malas las canas you guys don't look at my grays tengo que pintármelas i have to dry them so yeah no miren allá bueno hoy fui al pueblo so they went down into town with my mom con mi mamá y estaba en busca de este jabón so i went into town looking for this soap this soap is called zote this soap is called zote i'm not sure how to pronounce it no sé exactamente cómo se pronuncia pero sí me han dicho que es súper bueno para limpiar las brochas eh yo sé que es para lavar la ropa so i've been told that it's a very great soap to wash your clothes and i bought the pink one uh so compre el color rosa rosado rosadito eh me han dicho que ese es el que funciona bien bueno para limpiar las brochas so ya veremos a ver cuando lo use a ver si me limpia las brochas so i'm gonna try it you guys and i'll let you guys know if it works out for me if it does a good job cleaning my brushes so i bought the pink one they've said to use the pink one by the pink one um so that's the one that i picked up uh another thing that i picked up otra cosa que compre um son estos pañitos so i got some wipes entonces estos son para los poros y acá tengo muchos poros bien profundos entonces estoy tratando a que se me pongan más chiquitos minimize them eh so i'm trying to minimize my pores so um yeah so i got these uh pore refining wipes so estos pañitos son como para refinar los poros como para ponerlos más pequeños entonces estos de acá son dead sea el mar muerto no sé pero um tiene sal y minerales como del mal y dicen que son bien buenos entonces era un paquete de dos por 2.99 so it was a two pack and these are dead sea metal rule um makeup wipes so dead sea salt and mineral makeup cleansing wipes para quitarle maquillaje so yeah compre los el paquete de dos porque por los dos paquetes solo 2.99 so i only paid 2.99 for these you guys at a discount store in town es una tienda que hay en el pueblo que me encanta comprarla ahí y ahí porque los compren son los tres dólares and i bought some huggies compre estos huggies también en la tienda 1.99 a dollar 99 um but they're all over clean so esto es para se pueden usar en todo el cuerpo so en los pompis en las manos en la cara por todos lados no tan solo para bebés pero también para los adultos so it's not only for like babies us adults we can use them too it's all over you can use them like on your bottom your hands your face so yeah i love these so a mí me encantan estos siempre me gusta tenerlo en la casa so yeah so i always like having those in the house and then i got some earrings compre estos paretes y me gusta tener estos pequeñitos porque a veces me olvida ponerme estas grandes entonces si tengo esas ya puestas que son más pequeñas pues a veces si se me olvida pues ya las tengo puestas pero estas son como rosadito estas son como de plata y estas de oro bien bellas y traen seis seis pares por seis dólares so it's a six pack you guys for six dollars and i was just saying that um i love the studs because if i forget to put on hoops then i can just you know put the studs on leave those on and not worry about you know putting earrings on so yeah okay so para el día de hoy so for today um today's look i'm going to try and do a purple eyeshadow para el día de hoy voy a hacer um un eyeshadow morado entonces me estoy limpiando la cara con unos pañitos so i'm cleaning my face off you guys with my lms wipes estos pañitos son de la compañía lms y son pañitos faciales solamente para um quitar el aceite si usted tiene algún aceite en la cara los poros so this is like just an exfoliator you guys um just to kind of clean up any excess so si tienes algún maquillaje si tienes algún maquillaje ya ven ahí algo de grasa en la cara pues eso lo limpia me encanta utilizarlos para quitarle el delineado de acá so i like using this to remove my eyeliner you guys so when you use higher end products you guys it's always a little hard to kind of wipe it off of your face it's you kind of rubbing and rubbing and it's hard to take off My asthma is really bad today It's cold here In New Jersey Hoy tengo la asthma muy mala Acá en New Jersey Hoy está Un poquito ventoso Hace un chín de frío Ya está empezando el frío acá So the cold is already starting You guys No puse la La música Porque como estoy haciéndolo en mi lengua Quiero que me entiendan So I didn't put the music on today You guys Because since I am doing the video bilingual I kind of want everybody to understand And hear me And know what I'm saying So estoy buscando unos productos Que compré En la tienda de Dollar Tree Y acá A ver cuáles son los que voy a utilizar En el día de hoy So I'm just looking for some Dollar Tree products That I have in this little bin That I'm going to use today Estoy buscando un Eye shadow Morrado que compré Y ahora no lo encuentro I'm looking for the purple eye shadow That I bought And of course I can never find things in here Los otros días Limpié mi cuarto Este cuarto Si es la primera vez Que estaba haciendo mi video Este Es mi cuarto de arte Así que yo hago Unos Álbumes de fotos Que le Acá le decimos scrapbooking Entonces También Hago mi maquillaje So Este cuartito Es compartido Tengo todas mis cosas De arte Allá atrás Y acá Tengo Lo de Maquillarme So Ya Está todo junto So I was just Saying If it's the first time You guys are watching me Um You know This is a shared room You guys have heard me say that before If you're one of my usual Um People that watches me Um It's my scrapbooking room So you'll see all my art supplies And stuff behind me And then you'll see My Makeup stuff Behind me as well Ok So Hoy voy a usar Este Este Eyeshadow Este LA Colors Y es un Eyeshadow Líquido Me Perdonan Mi español Porque Yo soy Nacida Y criada Acá En Nueva York Y el español De acá No es igual Al de Donde están Ustedes Pero Es un Eyeshadow En Líquido So It's a Liquid Eyeshadow And I was just Excusing My Spanish Because I was born and raised Here in New York And the Bronx So My Spanish May not be The same Type of Spanish For The Spanish People Speaking People That Are Watching Me From Any Other Countries Entonces Este es el color Acá Miren que bello Ese color Brilla So Te vi arriba Pero todavía No me ha decidido Este es como un azulito Casi morado So this is like a blue purple Kind of color Pero anoche Hice un look Azul So No creo que lo voy a hacer Es el color So last night I did a Blue look So I don't think I'm gonna use That blue Perdonen que tuve que parar Un segundito Sorry I had to stop The video For just a quick second Estaba agarrando La paleta Que voy a utilizar Y la base Que voy a utilizar So I was grabbing My Eyeshadow palette That I'm gonna be using Which is the Cara Beauty Daydreamer Night Thinker So voy a usar La paleta Daydreamer Night Thinker Que es de la marca Cara Beauty Se llama Cara Beauty La pueden comprar En la pagina De ella CaraBeauty Punto com Voy a poner La Pagina Abajo So cuando Después que Termine el video Pueden mirar Abajo Todos los productos Que voy a utilizar En el día de hoy So after I'm done With the video You guys Can look Down below I'm gonna put All the products That I'm gonna be using Today But I'm gonna use This Cara Beauty Palette Uh Okay Y voy a utilizar Estos colores De acá Que son los moraditos So I'm gonna be using This purple section Right here That's what I'm gonna be using Today And as always I always link Everything down below Voy a utilizar La base De Mary Kay Esta base Es una Crema CC Y tiene Protector del sol SPF 15 Y esta en el color Medium Medium To Deep Que quiere decir Como Como un color Casi oscurito Pero no tan claro Es Es La base Que yo siempre uso Pero es la Medium To Deep Se ve Así Entonces Esta paleta De sombra Voy a utilizar Los colores Moraditos De acá Y ya Vamos a empezar Alright guys Let's get started Estoy buscándolo Y esta ahí Enfrente de mi I was just looking For my Elf Poreless Putty Primer And it's right Enfrente de mi So estaba buscando Eso y estaba Directamente Enfrente de mi Este es el Primer De Elf Y es el Poreless Putty Primer Esto Es bueno Para personas Como yo Que tenemos Por Los poros Bien anchos Acá en la nariz A mi me suda Mucho Esta área De acá De la nariz De la frente Y me encanta Este primer So You guys Have heard me Say That I have Really Big Large Pores Like right In this area And my nose Is always Pretty oily So I am Loving This Elf Poreless Putty Primer So Esto ayuda Para que No se le vea Tanto Como esos Hoyos Así Bien Grandotes Anchotes Así Uff Son tan feos Cuando se tiran La foto Todos esos Hoyitos Se le ven Tan feo So You guys When you take Pictures And it's like Close-ups Like I hate When you can see Like the big Open holes The pores And stuff Like it's so Ugly I love using This primer Me encanta Este primer Por eso Ok Estoy buscando Mi polvo I'm looking For my powder So Este polvo Es de Tarte De la marca Tarte Y es el Polvo Translucent Que es como Claro No se ve Nada Cuando se lo pone Entonces Voy a utilizar Este This is the Smooth Operator Translucent Powder Este lo pueden Comprar En La página De ellos De Tarte Y voy a buscar Una brochita De las Más Anchas Y voy a usar El polvo So I'm Using My Translucent Powder To set My Face Oh My God Ese Polvo Translucido Me va A Dan Un Ataque De Asma Translucent Powder Is Going to Get Me Asma Sacked You Guys Ok Ya Ya Está Fija La Cara Ya My Feast Sacked You Guys Now We can Follow We can Follow All right You Guys My Face Is I'm Keep On Going Me Uff That Was Bad Que Mal Oh My God Estoy Buscando La brocha Ay Esas Brochas Cuando No Encuentro Una Brocha Yo Digo Que Es Bar Que Es Macho Que Es Un Hombre Porque Los Hombres Siempre Se Van No Se Encuentren I Always It's A Male It's A Guy Because Guy Always Disappear Ay 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 Nunca La Encuentro Nunca Nunca Siempre Me Pasa Eso Tengo Cuatro Copas Ya les Se Las Voy Enseñar I Have Four Cups You Guys Have Heard Me Say This Over And Over With My Brushes So Tengo Cuatro Copas Así Acá Encima La Mesa Con Todas Mis Brochas Y A Deces Las Tengo Dividida So I Have Four Cups And They're All Divided So Una Es Solamente Las Brochas Para La Sombra Las Otras Tres Son Para La Cara Pero Siempre Se Me Liga Todo So I Have Three That Are Face Brushes And One That Eye Brushes But It Always Mixed Mixed Up Okay So Estoy Usando Una Brocha De La Tienda De Sephora Acá En El Mall Se Encuentra Esa Tienda Se Llamas Sephora Pero También La Pueden Encontrar Por El Internet Sephora Punto Com No Sé Si En Su País Lo Tenga O No Pero Es El Número 20 Pro Brow Y Es La Que Uso Para Pintar Me Las Eyebrows Y Voy A Usar El Color Over Que Es Un Color Como Brown Pero Rojo Tiene Como Un Poco De Rojo Como Un Color Castaño Y Es De La Marca Mellow Esta Marca Esta Compañía Me Mandaron Un Mensaje Los Otros Días Que Querían Hacer Una Colaboración Conmigo Y Pues Me Mandaron Sus Productos Y Por Eso Se Lo Estoy Enseñando Acá Abajo Le Voy A Poner El Link Para Que Puedan Comprar Con Mi Código Que Es Mellow 15 Mellow 15 Y Le Dan Un Descuenzo De Un 15 Por Ciento So Today I'm Using My Sephora Brush You Guys Have Seed Me Use My Sephora Brush It's The Brow Pro 20 Pro Brown Precision 20 Brush Ya Se Me Está Trabando La Lengua I'm Getting Tongue Tied Already You Guys Um Yeah So It's My Sephora Precision Pro 20 Brush And I'm Using My Mellow Cosmetics Auburn Pomade Es Una Pomada En El Color Auburn Que Es Como Un Color Castaño Yo Me Pinto El Pelo De Auburn Es Como Rojo Castaño Ya Ven Y Por Eso También Me Pinto Las Eyebrows Así De Ese Color No Me Gustan Las Eyebrows Negras Me Hacen Ver No Sé No Me Gusto So I Don't Like Coloring My Eyebrows Black You Guys I Like Doing This Auburn Color You Guys Know I Dime My Hair Auburn It's Already Growing Out I Got Tons Of Grays Growing Already Ya Esto De Pintarse Los Eyebrows Se Hace Un Poquito Difícil Pero Yo Siempre Le Digo A Mis Amigas Practiquen 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 Keep Practicing I Know Coloring Eyebrows Is Not Easy C No Cosmetologist Cosmetologist Digo Que Soy Cosmetologist Solo Es Que Me Gusta Maquillarme so i always say i'm not a cosmetologist i just enjoy jewelry makeup también vendo productos avon vendo productos mary k pero nunca he ido a la escuela acá de cosmetóloga i'm just saying that i've never actually gone to cosmetology school i just like doing my makeup esta brocha está un poco seca le voy a rociar un poco del rociador el setting spray para que se moje con un chispo y tú so i'm just wetting my brush a little bit it's a little dried out so Gracias. Y ya como que se me está secando esto. Y recién me lo mandaron. I don't know. I feel like this pomade is kind of dried out. And I just recently got it from them. O si no es que lo dejo destapado mucho tiempo en lo que me estoy pintando. I don't know. I don't know. Maybe I'm just leaving it uncovered for too long while I'm coloring in my brow. I don't know. I don't know. Let's see. I don't know. This eyebrow always gives me problems, you guys. Always. Yo digo que no son twins, que no son gemelas, que son primas. Porque nunca salen iguales. I always say that they're cousins because they never look the same. I don't know what's happening today, you guys. What's happening? Why does this look like that? No sé por qué esta pomada no me está funcionando. Voy a poner un poquito acá de concealer. I'm going to put a little bit of concealer on my hand. A ver si puedo limpiar un poco. Para limpiar las cejas, yo uso, utilizo esta brochita de MAC. MAC, acá esta tienda la hay en el mall, MAC, también la pueden encontrar en la página de ellos del internet, MAC 212, MAC 212. Y me encanta esta brochita porque es súper, súper fina. Ya van acá. So, I love this brush, you guys, because it's súper, súper straight and fine. You'll find a patch. Siempre me verán utilizando esta brocha para esto. Y tengo otra brocha que también la uso para el concealer. De la marca Vasanti. A veces uso una base. Le decimos una base. Ya ustedes entienden la base más como foundation, pero no. Para nosotros la base es lo que nos ponemos acá. En los pálpagos, pero a veces no la utilizo. Me gusta mejor usar el concealer. Y a mí el concealer que me gusta mejor es el de la marca de Tarte. Es el favorito mío. So, you guys, a lot of times, I'm just explaining that in Spanish, it's understood when you say base. It's your foundation, but to us, base is your lid lock, like what you put for your, your, um, lids. So, I prefer to use the Tarte concealer. A mí me encanta mejor usar el concealer de Tarte. Que es lo que se pone acá abajo. Pero, me encanta mejor esto. Porque las sombras no se dividen. Si tienes un párpago así como el mío, que tiene muchas arruguitas, pues, es mejor usar el concealer. So, if you have a lot of, like, wrinkles on your eyelid, like I do, I just like using the concealer better because I feel like my eyeshadow will be locked in better and it won't move around. Perdón, es que estoy moviendo la cámara un poco. Sorry, you guys, just moving the camera a little bit. Casi siempre el color de acá se usa un color... Entre dos o tres tonos más claro que la base que se ponen en la cara. Yo casi siempre uso lo que sea como dos tonos. No, no uso, no uso hasta tres porque ya tres me queda muy claro. Pero sí subo como dos colores antes del color que me toca a mí. So, I usually go up two shades, not three, because if I go up three on my concealer, then it'll be too light. So, I like to go up two shades. So, I can go up out one the shade. Ah. Ah. Gracias. Estoy bien emocionada por lavar las brochas con ese jabón sote. Muchas gente me han dicho que lo utilizan para lavar su ropa, pero ahora por las redes sociales ya van como dos o tres semanas que estoy viendo que lo están diciendo la gente que lo usan para lavar sus brochas y yo tanto que he visto ese jabón y nunca, nunca se me ocurrió comprar el precio. So you guys I've been hearing and seeing so many people on the internet and just like all over social media basically talking about that soap, that zoat soap, zoaty soap, whatever it is, I don't even know how to pronounce it, zoat, zoat soap. And for years I've been seeing that soap, but it never like dawned on me that it was like a laundry soap, it's really a laundry soap. So este jabón en verdad es para lavar la ropa. So it's a laundry soap you guys, but everybody's insane, so buy it and use it to wash your brushes. So it's a laundry soap, but it's a laundry soap. So that's exactly what I'm going to do. So that's what I'm going to do. So that's what I'm going to do. Lo voy a usar, a ver. A ver. A ver. Avic стороны. Yo siempre compro un líquido de una agua a que me dicen micella. Mixela water. no sé cómo exactamente lo pronuncio en español pero le dicen micellar water este líquido acá de la compañía beauty concepts so i always get this beauty concepts um micellar water to wash my brushes para limpiar las rochas y tiene esa cosita arriba y se empuja así para abajo y sale el líquido y ya y después las enjago and so i just press it down and then i rinse it off but um i never thought about using las tópicas o nunca se me ocurrió comprarles el jabón y lo he visto wow lo he visto mucho i've seen it a lot you guys so voy a usar esta brocha que es más redondita para ponerme la sombra acá en el pato de arriba so i'm going to use this round brush you guys to go up above my crease into the top of my lid ya le metí el dedo voy a empezar con este color acá y después voy a usar este de acá i'm going to use this color and then i'm going to go with that one so esta brochita redondita es mejor para personas como yo que tenemos los pálpegos así que si nos ponemos un color acá en el crease no se ve entonces yo lo que hago es que me aplico el color más arriba donde está el hueso para que así se vea el color so what i do you guys is i don't go exactly in my crease i kind of go above my crease like right here where my bone is because when i because my lids are the way they are you can't see the color in my crease so i kind of go a little bit above it so i'm going to start from the outer corner in you perfecto sin llegar hasta arriba solo debajo del huesito de acá ya está so we're going right underneath the bone you guys right into your crease so you're not reaching the top of your lid and you have that space right in between your brow it's okay here we go it's okay so we're going to have the right Ok, I think that looks pretty good, vamos a mirando acá, ya listo. Bien bonito, este color morado es uno de los favoritos de la amiga mía, this is my best friend's color, she loves purple, ella le encanta el color morado. Ahora voy a utilizar una brocha que es un poquito más plana, la voy a limpiar un poco porque anoche la utilicé para el look en colores azules y no quiero que salga ese color azul. So last night I used this flat brush and I'm just cleaning it off a little bit you guys because I don't want that blue from last night to show up at all. Estos son unos pañitos secos que lo venden de Mary Kay, voy a poner mi link de Mary Kay abajo. So these are dry cloths you guys from Mary Kay, and I'm going to put my link down below, you guys know you can always order Mary Kay or Avon from me. Ok, I think my brush is clean, ya creo que mi brocha está un poquito más limpia, voy a asegurarme, ya listo. Alright, just making sure that the brush was clean. Entonces voy a utilizar este colorito acá. So I'm going to use that purpley color, y esta brocha es a flat brush, es una brocha plana. Y es de la marca Luxie, la marca Luxie y es el número 239 y se llama una precision shader. Ya ven que es como flat, es plana y me voy a aplicar el color acá. En la parte de afuera del párpago de abajo. So I'm putting it on my outer corner of my lower lid. Entonces dejad. . Definite en el color están límites menos hojasohes durante la luz de la luz a los perros. En la parte del párpago de abajo. A mí me encanta sentarme aquí, jugando con los colores, los diferentes tonos. Yo cuando pequeña no me permitían maquillarme, nos criaron en una religión muy estricta y no podíamos maquillarnos. Me encanta el maquillaje, me fascina. Mis amigas me dicen por qué no estudié maquillaje, por qué me metí a cortable y después me metí a asistente médico. Ahora estoy estudiando como para trabajadora social en la universidad. Me dicen que estoy loca. ¿Para qué? Debo de estar en la escuela de cosmetología. So, everybody says that I'm crazy, why did I be, why was I an accountant my whole life, why did I become a medical assistant. I should have just went to cosmetology school, my girlfriends are always telling me that. And now I'm in school, kind of for like social work, taking up medical humanities, but it's kind of in the social work field. So, you know. Gracias. Siempre yo llevo el color hasta bien afuera, porque siempre lo limpio después, pero para que tenga suficiente pigmento lo llevo hasta acá, porque después ustedes van a ver como yo lo limpio. Ya que los ojos míos son un poquito chinitos, como enchinados, siempre la gente cree que soy mexicana. Nadie nunca me quiere creer que soy puertorriqueña. No one ever believes that I'm puertorriquean, everyone always thinks that I'm mexican because of my eyes, y también por el pelo, because of my hair as well. Me gusta como está saliendo del izquierdo, pero el derecho me está dando problemas. I like the way the left one is looking so far, you guys, but my right one is kind of annoying me right now. I'll just put a little bit more just to get it to where I want it to be, you guys. Gracias. 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 también la gente me preguntan que como aprendí el inglés se creen que soy extranjera que vengo de otro país no quieren creer que soy de acá so people always think that I'm like from another country you guys like no one ever wants to believe that I'm like American that I was born here people always think that I'm like South American I came from another country they always ask me like how did I learn English y yo siempre le digo no yo soy de aquí yo nací aquí saben como aprendí yo el español you guys know how to learn Spanish